Hoy hablamos del brócoli. Tensión, tu hija Gabriela. A ver, cremita rectificada. Y vas a decir lo mismo que yo. Que nunca has mirado tan lindo el lugar. Es tu versión mejorada. Me encanta cantar contigo. Sí, y a mí me encanta cantar con ella. Espectacular. Muy rico. Y a fin de cuentas, este amor no ha de acabar. Soy Manuel Artiles. Esta es mi casa. Esta es mi cocina. Me encantan los productos de mi tierra. Y su gastronomía. Pero no sé cocinar. Así que he invitado a varios chefs para que me enseñen. ¿Quieres entrar en mi cocina? ¡Ándale, ándale, ándale! ¡Compadre! ¡Hola, familia! Hoy hablamos del brócoli. Miren qué maravilla. Esta verdura. Que es buenísima, sanísima. Ayuda a combatir la enemia. Y por supuesto, es una fuente maravillosa de hierro. Hierro, el de Michel. ¡Qué cosa! Pero bueno, ¿tú te has visto la pinta? ¿De qué vamos hoy? Pues no sé, de mariachi, ¿no? ¿Seguro? Bueno. ¿Y por qué vamos de esta guisa? Pues porque hoy tenemos a una invitada que te va a encantar. Sí. Te va a encantar porque te va a cantar, nos va a cantar, porque canta ranchera, porque canta mexicano, compadre. ¡Qué bueno, fantástico! Bueno, brócoli. Hoy cocinamos con brócoli. ¿Qué vamos a hacer? Bien. Alejandro, qué guapo te queda, ¿eh? Hay niño bonito así. ¿Me dejarán entrar en México? México lindo y querido, si andas... Venga, a ver. Bueno, nos ponemos... ¿Qué vamos a preparar? Pues hoy vamos a preparar una crema de brócoli con un crujiente de jamón serrano y unos costrones de pan. Tienes una pinta, tienes una pinta, entre mexicano y algarrobo, que no sé yo. Vale, ingredientes. Bueno. Yo tengo la pinta de una Carmen de Mairena a lo mexicano. Estamos de los dos pa' un cuadro. Tipo Thalía. Pero bueno, ingredientes. Bueno, repasamos. Ingrediente principal, este fantástico brócoli que tenemos aquí. Cebollas, pan, ajo, sal, aceite de oliva, aceite de girasol, pimienta, un poquito de cigantro, harina de maíz, harina de trigo, papa y un jamón serrano. Bueno, bueno, bueno. Ingredientes sencillos, ricos. Quiero presentarte, quiero presentarles a nuestro invitada. Ustedes ya la conocen. Es maravillosa. Ella cantó aquello de un bello jardín. No, 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 no. Bueno, lo cantará. Josefina Alemán. Ahí la tienes. Como quisiera que te mirieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. Y estar mirando, amor eterno, el inolvidable. Para Dios temprano estaré contigo para seguir amándonos. Hoy, el bien me sabe, se quita el sombrero para recibir a la Rocío Durcal Canaria. Josefina Alemán. Por favor, Josefina, mirá. Es así yo. Para los violines y todo. Muy buenos días. Ahí tienes a nuestro chef, Alejandro. Bueno. Placer. Ponte por aquí. Gracias. Ponte por aquí. Alejandro, así. Sí. Plan mariachi. ¿Cómo canta Josefina? Qué maravilla. Gracias. Oye, cántanos un trocito de Un Bello Jardín, que me encanta, por favor. Un trocito, las trocas. La verdad es que esa canción es la primera canción que canté, que me presenté como artista en Canarias. Fue maravillosa. Acuerda. Un trocito porque la gente la recuerde. La que decía. Son mis islas, un jardín de flores, de una tierra sin par majestuosa. Sobre el mar sus más bellos colores, son como alas y azul mariposa. Canarias, tierra de mis amores, donde toda mujer es hermosa. Un bello jardín. Te vas a encontrar. Na, 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 na. Bueno, ¿sabes qué? Son las bonitas. Vamos a cocinar. ¿Qué tal se te va a cocinar? Más o menos. Más o menos, no. Me he tenido que... Cocina de maravilla. Lo vamos a comprobar hoy. Sí. Y aparte, hoy vas a tener una sorpresa muy interesante. ¿Sabes qué? Nos vamos a recoger el brócoli hasta Gran Canaria. Uy, qué bien. A la villa de Agüímez. Hasta allí nos vamos. Hoy estamos en Agüímez, Gran Canaria, para recoger brócoli. Soy Lorena Quintero Alonso. Soy ingeniero técnico agrícola de la empresa Ornamentales del Sur. Trabajo aquí, pues, llevando un poco el control de calidad de los cultivos y producción. Estoy encantada con mi trabajo. Me siento realizada. Hola, Lorena. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Rebeca? Hoy vengo buscando brócoli. Pues, has llegado al sitio adecuado. Vamos que te lo enseño. Sí, pues venga, vamos para allá. Justamente aquí tenemos plantas de dos semanas de plantada en terreno definitivo. Este invernadero lo dividimos en sectores y todas las semanas plantamos la cantidad que necesitamos para comercializar. Y una vez que la plantas, ¿cuánto tiempo tarda en que salga el brócoli? Normalmente anda sobre las once semanas de plantada, cuando empezamos a recolectar. La plantan todo el año, pero tiene una temporada donde se produce más. Dado que las condiciones climáticas son más adecuadas para ella, plantamos más cantidad en invierno que en verano. ¿Te parece si vamos a ver por allí, que ya veo que están más creciditas, y así me enseñas cómo se recoge? Vale, vamos por allá. Vamos por allá. Y por aquí ya deberían estar los brócolis, ¿no? Sí, mira, como puedes ver... ¡Ay, mira, uno pequeñito! Es muy curioso, porque aquí tenemos el brócoli plantado en la misma semana, pero unos desarrollan la pella floral antes que otros. La gente busca un brócoli de tamaño medio que dé para una o dos personas comer, ¿sabes? Brócoli demasiado exagerado no es muy vendible. ¿Cuántos kilos de brócoli pueden llegar a coger? Pues mira, en un día se pueden coger 800 kilos. Explícame cómo se cortan. Pues mira, este tamaño es el ideal para cortar, ¿vale? Entonces cogemos aquí y sobre la cuarta o quinta hoja por debajo de la pella, hacemos un corte en seco y sacamos el brócoli completito. Bueno, qué brócoli más bonito. Está perfecto además. Precioso. A ver si yo puedo dejarlo así. Venga. Tercera hoja, cortamos y... ¡Ay, ahí lo tengo! Mi primer brócoli. Muchísimas gracias, Lorena, por enseñarme tu trabajo y saber del origen del brócoli. Que por cierto es una de mis verduras favoritas. Está riquísima. Aquí está el brócoli recién traído, recién llegado de Agüímez en Gran Canaria. Josefina, que nos explique, Alejandro, cómo va a ser la receta. Ah, sí, sí. ¿Por dónde empezamos? Vamos a hacer una cremita de brócoli sencilla y gustosa y muy rica. Entonces lo primero que vamos a hacer es calentar el horno y poner el jamón que se vaya tostando. Vale. Entonces lo vamos a calentar 130 grados, precalentamos y la misma bandeja del horno. O sea, en esa bandeja vamos a colocar las lonchas de jamón. El jamón serrano. Sí, vamos a utilizar un papel de estos de horno que tenemos en casa para que no se nos quede pegado. Y eso con la finalidad de tostarlo. De tostarlo, pero sin que tenga un exceso de grasa para no freírlo. Claro. Y que quede un club de quito luego con serrano. Exacto. Se va a ir deshidratando. Exacto. Y además el papel va a ayudar. Eso es lo principal. Y por otro lado vamos a empezar a llevar el brócoli y a separar todas las herramientas que si quieres, Josefina, se pueden cargar. Sí, parece bien. Venga, a currar, Josefina. Bueno, me lo hablamos. Te ayudo yo a poner el... Lo pongo así, tal cual. ¿No, Ale? Vamos a poner... Yo cocina, chef. Vamos a poner otro papel encima. Cuidado. Un papel abajo y un papel arriba. Y un peso. Y un pesito. Sí. De esa manera conseguimos... Que no se nos quede. La cámara, ¿qué? ¿Se dan cuenta? La... La... Hemos puesto el jamón en la bandeja. Un cuchillito. Luego le hemos puesto papel encima y un poquito de preso para que absorba. Alejandro, ¿qué estás haciendo? Pues ya estoy explicando a Josefina. Sí. Yo voy a ir cortando. Exacto. Y avario y retirar los ramilletes y desechar el tallo. Ay, verde, que te quiero verde. Ay, madre mía, qué bonita. Bueno, lo que estamos haciendo es llevar el brócoli y separar los ramilletes del tallo. El tallo lo vamos a desechar en este caso y vamos a utilizar los ramilletes. ¿Y por qué no utilizas el tallo, Ale? Porque es muy fibroso y muy duro. Ya no nos interesa en esta elaboración. Lo podríamos utilizar para otro tipo de cosas. Para un potaje, por ejemplo, dices tú. No, tampoco. Es demasiado fibroso y demasiado duro. No compensa. Es preferible desechar yo. Vale. Sí. Oye, mandamos un beso grande a la gente que nos está viendo. Hombre, eso es lo primero, Josefina. En las siete islas. ¿A ti te gusta el brócoli? Son ocho ya. Ya no te valdría aquello de siete. Son ocho. O la graciosa. Ocho. Y dentro de poco deja que salga San Morondón para que tú veas. Mira, Josefina, ¿a ti te gusta el brócoli? Sí, me gustan las verduras, todo. Yo soy muy buena de... ¿Tú qué sueles cocinar en casa para los tuyos? Pues mira, yo comida tradicional canaria. ¿Sí? Sí. Todo lo que suelo. Tú eres mucho de un potaje. De un potaje, de... Bueno, también me quedan muy bien los arroces. Un día te invito a casa. A ver, me encantaría. Ya has venido tú a la mía, o sea... Oye, Josefina, tú naciste en Venezuela. Tira. Perdón, ha nacido en Venezuela, pero ¿le estás metiendo ya la cebolla? Ya estamos picando ya cebolla, para el fondito nuestra crema, cebolla, ajo, que vamos a fondear mientras ustedes están contando. Que te eche una mano, Josefina, ¿eh? Por supuesto, por supuesto. Eso de que ella venga a cantar y no a cocinar, no. Vamos a cocinar y a trabajar. Ahora, vamos a cortar la cebolla. Mira, así. Eso sí que es un arte. Yo tengo mi forma. Bueno. ¿Tú tienes tu forma? Sí. ¿Y cuál es? Enséñanos y a ver. Enséñanos tu forma. A ver. Oye, vamos a rehogar, ¿verdad? Sí, cierto. Yo hago simplemente unos cortes así. Bien. Lo corto así. Oye, pues esa forma es muy buena. Pero el dedo... Y luego... ¿Nunca te has cortado el dedo? No, de momento no. Que no sea hoy, por favor, Josefina. Que no sea hoy, por favor. No, no, no. Tranquilo. Oye, naciste en Venezuela. Sí, mi amor. Sin embargo... Mis padres emigraron. Mis padres son canarios. Sí. Son los dos de Tenerife. Tus padres son de origen canario, emigraron a Venezuela y ahí naciste tú. Ah, sí. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Cuatro. Cuatro hermanos. ¿Y viniste jovencita para Canarias? Sí, porque la época en que se empezó a devaluar el Bolívar, pues mis padres tuvieron, por suerte, la cabeza de decir devolver y digo esto. Este es el momento, ¿no? Elegir el momento de la vuelta. Porque ya se veía que Venezuela, pues, iba como iba. Y aprovechó y se vinieron. Nos vinimos y, bueno... ¿Tú tendrías cuántos añitos? Doce años. Doce años. Sí. Doce años y, bueno, lo primero, me vine sin mis padres. Ah, sí. Sí. Tus padres quedaron allá y tú viniste con quién. Y yo me vine a casa de una tía. O sea, te estuvo criando una tía hasta que... Ocho meses, porque empezaba el curso escolar. Ah, y ellos te mandaron antes. Muy bien, ¿no? Entonces mis padres quedaron allá quitando, pues, la casa, sus cosas personales y para ya venir definitivamente. Oye, y cantar, y sobre todo lo de México, ¿de dónde viene? Cantar a los mexicanos. Ay, ese es más ranchero que todos los rancheros. Le encanta. ¿Tu padre era ranchero? Mi padre... Bueno, en la época tú sabes que la gente emigraba antes a México, a Venezuela, a Cuba. Y eso, y eso marcó muchísimo una etapa de esta generación que tuvo que emigrar, como están ahora los chicos. Ahora, José, perdón que te interrumpa, pero aquí tenemos que llegar y tenemos que cocinar. O sea, ahora te toca picar el ajo. Y ahora tenemos que pensar con los ajos. Ok. Piquitos finitos, pequeñitos, como cortaste ya cebolla, me parece bien. Oye, Ale, y no te pregunte, en este caso, para los que nos están siguiendo en casa, que les quede claro, hemos puesto cebolla, ahora el ajo, a rehogar, y en este otro caso que tenemos agua... En este caso tenemos agua y los que vamos a calentar hasta que hierva, y vamos a seleccionar los tres o cuatro ramilletes más pequeñitos... Y los vamos a colocar ahí. Y los vamos a hervir aparte, que vamos a tener un detallito con eso para la crema al final. Muy bien, ustedes pendientes, hoy cocinamos brócoli con Josefina Alemán, que estamos encantados. No nos vamos haciendo cocinar hoy aquí en tu casa. Oye, tú cantas como Rosy. Será que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca, y estar mirándolos, amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Nos encanta, nos encanta. En casa a todo el mundo, aplaudiendo ahí que nos chiflamos con Josefina. Mientras tanto, esto no lo había hecho nunca, ¿eh? ¿Él qué? Cantar ranchera y de paso cortar ajo. La primera vez que yo la soy, Josefina. Oye, ¿conociste tú a Rosy Odurcal? Sí. Cuéntame cómo fue esa experiencia. Mira, la conocí en el año 2003, tuve la suerte de estar ese día en Paradores Nacionales en La Gomera y justo se quedaba en ese hotel. ¿En La Gomera? Te lo juro. Fui a ver su actuación, me quedé en Parador Nacional y ella quedó ahí también en el Parador. Pues en la mañana, cuál fue mi sorpresa, verla salir. Yo, que he tenido como maestra y referente a esa gran artista, pues me llevé pues una gratísima sorpresa en el sentido de que me la esperaba como más... Distante. Como más distante. ¿Qué tanto trató? Es maravillosa. Era una mujer muy sencilla. Demasiado sencilla. ¿Tú ya cantabas, Josefina? Sí, ya cantaba y me parecía un sueño que la tenía de frente a mí. ¿Pero ella sabía de ti? ¿Te escuchó cantar? Yo le regalé mis discos. Ahí en el Parador. Sí, sí, sí. Le regalé... La te engañaste y se toma. Mi música. Y le dije que sí, y le dije estas palabras. Le dije, mira Rocío, tú sin saberlo has sido mi maestra. ¿Sabes? Y tenía a mi sobrina, Chenoa, se llama Chenoa realmente, en los brazos y me la quitó de los brazos. ¿En serio? Sí, tenía la bebecita. Me la quitó y me dice, regálame la que es tan linda. Y ella estaba muy malita. Vamos chicos, con este ajito ya para adentro. A ver, estamos rehogando cebolla. ¿Les ha añadido las papas? Vamos a repasar un poquito. Venga. Rehogamos cebolla, ajo, un poquito de aceite de oliva y hemos añadido las papas que teníamos pegadas, cortadas en cachello y el ajito que has cortado tú. Lo vamos a rehogar todo un poquito bien, lo vamos a cubrir de agua y vamos a poner el broco y vamos a ver qué cuece. Por otro lado, tenemos un agua hirviendo. ¿Qué es para...? Hemos separado estos tres ramilletes pequeños. Nada más. Sí, porque vamos a separar una racioncita, nada más para presentar, si quieren, y luego podemos presentar. Ah, en casa si quieren. Pero ¿y el resto lo vamos a utilizar? El resto lo vamos a utilizar para hacer ya cremos. Vale. Muy bien. Lo siguiente, porque yo la veo parada, ¿eh? No, 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 aquí parados no vamos a estar. Voy a cocinar, chef. Muy bien, y lo siguiente que vamos a hacer es coger un boi de cristal y vamos a mezclar y harina y amaicena nos vamos a preparar y amas a desfreír. Te vas a pringar, Josefina. Venga, vamos. Si creías que venías a casa... No, cariño, yo me pringo. Si hay que pringarse... Malo, amiga. Vamos, vamos a hacer una masa de freír. Mezcla harina de trigo y harina de maíz. Aquí va. Tres cucharadas soperas de cada. Oye, Alejandro, no entiendo nada. Mezcla dos harinas para freír. Sí, porque vamos a hacer una masa que se llama la tempura. ¿Tres? Tres de cada. Vale. O sea, ¿es para ponérselo sobre la crema? No, con esto vamos a hacer un crujiente con estos brocollis que tenemos aquí. vale, vale, ahora ya entendí. Y se suele utilizar la mezcla de dos harinas. Sí. Vamos a echarle un poquito de agua fría y a mezclarlo hasta obtener una masa. Pon por aquí el... ¿Cuánto? Hecho, yo te digo. Mezcla, a ver ahora, cierra. Ya. Oye, ¿cuántos hijos tienes tú, Josefina? Pues mira, tengo cuatro preciosos hijos. Uy, como lo dice ella, ¿eh? Cuatro hijos. Cuatro hijos. Como cuatro han sido mis hermanos, pues yo también, como mi madre, pariste cuatro chiquillos. Oye, y la más chiquita ya es maestra de escuela, o sea que... Bueno, ¿qué edades tienen? Pues ella tiene 23 años, se llama Jennifer. Sí. Y bueno, hizo magisterio de primaria. Después tengo otra que se llama Gabriela, que es la que me acompaña en los escenarios. ¿A esa le gusta lo... ¿A esa le gusta cantar? Sí, pero Manolo, eso fue una cosa... ¿Sabes? Fue una encerrona. ¿Sí? Cuéntame por qué, ¿por qué una encerrona? Porque yo la oía cantar y sabía que tenía bastante oído. Desde chiquita yo la he puesto en solfeo, piano. ¿Has educado en música? Sí, sí, siempre he tenido... o sea, que a lo mejor alguno siga mis pasos, ¿me entiendes? Y entonces, pues nada, pues una vez pasaba por el pasillo de la habitación y la escuché haciendo los coros. Pero tú ahora me cuentas eso, déjame intrigado, déjanos intrigado. Es que acabo de ver a Alejandro tirar de un lado para el otro con el caso. Sí, sí. Alejandro, cuéntame eso. ¿Has añadido agua? Después de haber rehogado la cebolla, y las papas y hemos añadido el brocoli y hemos cubierto con agua. Y ahora vamos a dejar cocer alrededor de 10-15 minutos hasta que el brocoli esté tierno. Lo trituraremos y rectificaremos. Mira, mira lo que está haciendo... Tiene un poquito de grumo. No importa que en estas masas queden un poquito de grumo porque a la hora de freír se van a desaparecer. Pero sí que vamos a tener que darle un poquito más espesor. Agua. Más espesor se lo damos con más cantidad de harina. Sí, añadimos un poquito más. Hasta que veamos que queda espesa. Exacto. Vale, bien. Oye, Josefina, no terminaste de contarme de tu hija. Me quedé ahí... Nos quedamos intrigados. Entonces tenía que hacer un programa de televisión. ¿Se puede decir? Sí, claro. Aquí usted puede decir lo que le vengan ganas. ¿No te es la canaria? Sí, tenderete fue. Ah, pues mira, qué bueno. Y tuve que... Que bueno, improvisamos ahí que ella hiciera los coros. ¿Y qué tal lo hizo? A raíz de ahí... Genial. Y a raíz de ahí le dije, nena, conmigo. Bueno, vamos a ver momentos muy interesantes en los que... Ya esto que lo acabe... Sí. Bueno, bueno, sigue batiendo. Sí, no sé. El chef es el que manda, mire cómo está. No, porque quiero que veas momentos tuyos de distintas acusaciones. Esta la tienes ya. Cariño, estás tan bueno que cuando me trocas así digo, Dios mío, por favor. Vamos a verla. ¿Cómo está Manolo? Por favor. Josefina Alemán. Josefina Alemán. No hay por qué hablar ni qué decir ni qué llorar ni qué fingir Puedo seguir hasta el final a mi manera No han pasado los años las vueltas que dio la vida y nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro Si a fin te encuentras nuestro amor no ha de acabar dejemos que se junten nuestras ilusiones Corazón, si tú rímpete no sufras más sabes que te espera mi amor sin condiciones Si a fin te encuentras nuestro amor no ha de acabar Dejemos que se junten nuestras ilusiones ¡Órale! ¡Ay, qué me encanta! Corazoncito, ríndete sufras más Has hecho de todo Me encanta el momento ¿Cómo comen la canción final? ¿Eh? Corazoncito Corazoncito, ríndete no sufras más Sabes que te espera mi amor sin condiciones Si a fin de cuentas este amor no ha de acabar Dejemos que se junten nuestras ilusiones Bueno, 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 bueno Josefina Alemán Oye, Josefina tú te cuidas Debería cuidarme más Bueno, pues espérate Vamos a repasar No estoy tan buena como tu cariño Escucha Escucha porque es que ahora viene la nutricionista Y todos sus consejos nos vienen bien a ti que te gusta cuidar Sí, sí A ver, por un lado Bueno, el agua que empezó a hervir hemos añadido los ramilletes más pequeños de brocoy Los vamos a cocer tres, cuatro minutitos y los vamos a reservar Aquí Por otro lado tenemos nuestra crema en marcha Recordamos fondo de aceite ajo, cebolla papa rehogadito Qué buena pinta Añadimos el brocoy cubrimos de agua Bien Luego rectificaremos punto de sal Y por otro lado ¿Qué da la textura? Perfecta Parece yogur Muy buena mano Se te nota Y por otro lado tenemos esta masa de freír mezcla de harina de trigo y harina de maíz y agua Y te queda una cosa En el horno querido Che Tostando se está Se está tostando Perfecto Mira la pinta que tiene Sorpresa porque les va a encantar como ha quedado de tostado el jamón Cierto Así que Ay, colorcito más rico Bueno que nos vamos cojo una mujer también muy rica muy sana para hablar del brócoli Con todos nosotros nuestra querida Cristina Ay Y a la vuelta una sorpresita No voy a creer Mira Manuela aquí estoy rodeada de plantas de brócoli que voy a coger una para que la vea Mira Mira que bonita la plantita El brócoli es un super alimento ¿Por qué? Porque tiene vitamina C en bastantes cantidades mucha fibra y aporta poquísimas calorías Además toda la familia de las crucíferas tienen unos compuestos muy interesantes que son compuestos azufrados pero sobre todo el brócoli es el que más tiene y estos compuestos se está estudiando científicamente su posible papel protector frente a cánceres y otro tipo de enfermedades porque son unos potentes antioxidantes Para no perder estos nutrientes en la cocción la mejor manera es al vapor y no mucho tiempo ¿Vale? Por ejemplo para una cena es super fácil Lo ponemos al vapor unos minutitos y después lo salteamos con un poco de aceite de oliva y pimentón y un pijito de sal buenísimo y sanísimo A ver cómo está el jamón Vamos a ver que antes salió una humareda de ese horno No, no, no Vamos a ver Con un jamoncito y jamoncito A ver cómo ha quedado la curiosidad Ten cuidado no te quemes Vale Eso Vamos a ver qué tal ha quedado Ahí lo tienes ¡Tatatachán! ¡Qué rico! Genial Y tostadito Perfecto Vale Josefina Lo vamos a reservar por aquí ¿Qué te ha parecido? ¿Conocías este truco? Sí Alguna vez Ah pues fíjate Yo con la ilusión que tenía de mostrar ahí los crujientes Madre mía aquí los tenemos ya listos Los crujientes de jamón serrano Los podéis probar si queréis Vamos a batir Bueno vamos a batir la cremita que ya tenemos ya Sí Ya tenemos el brócoli ¿No? Ya tenemos el brócoli Por un lado el que hemos puesto a hervir y por otro el que tenemos para la crema Lo primero que vamos a hacer es retirar el brócoli que tenemos ya hervido Vale Ese Saca un piatito Coge un piatito 3-4 minutitos que se quede ahí No dejamos que se nos pase mucho Ahora antes de triturar la crema vamos a añadir el cilantro ¿Se lo añadimos ahora? Ahora y lo trituramos casi en crudo para que no pierda nada de color Vale Yo utilizo mucho El cilantro lo utilizo mucho Ya verás que le va a dar un toque diferente Es más y te va a tocar a ti Josefina triturayo si te parece Ah bien Perfecto Josefina ¿Tú sabías ese truco de añadirle el cilantro al final? Muchas cosas El cilantro tú se lo añades también a un arroz caldoso al final y le da una textura increíble ¿Y por qué nunca lo metemos con el resto de verduras? Porque si lo cocemos desde el principio perderá todo el color verde Vale Entonces A ver A ver que te estoy viendo ya manejándote Venga Josefina Vamos allá Te agarro el vaso Ok Vamos allá Ahí Eso es Está caliente Manolo No me vayas a quemar Caliente que la crema Sí Ah Cuidado que te me quema Sube un poquito Sube un poco Esto tiene una potencia Madre mía Sí Un poquito más Un poquito más Que quede bien Pero tú metela más potencia Eso es Eso es Vamos allá Como las papillas de los bebés Eso es Eso es Que no quede nada de nada Hay que arte que tiene mi niño Esa es la canción Hay que arte que tiene mi niña Verde que te quiero verde Verde Por ejemplo ¿No? Verde me quieres verde Sí te quiero verde Caliente Verde Tú no te arrancas Alejandro Alejandro se te da muy miedo Lo voy a llevar de Yo tengo muchas actitudes Pero cantar no es una de ellas Entonces yo les recomiendo Que no me dejen que me arranque Suficiente Ya pasamos el caidorito Y ya tenemos la cremita Ahí está Nada más que ya tenemos Que rectificar Ahora Esta cremita Que ha Triturado nuestra compañera Josefina Alemán Nuestra invitada Perfecto Fíjense Es la clave de nuestra receta Es La cremita Aquí la voy a mostrar Para que ustedes la vean ¿Se dan cuenta? Ha quedado Es rico Perfecta Riquísima Huele calimenta Tenemos que probar Oye Tenemos que probar Para rectificar ¿Tú quieres probar? No, no, no Ya está ¿Seguro? ¿Qué necesita más sal? Un poquito de sal Un poquito Y un poquito de pimienta Un poquito de pimienta Mira, mira Siento que Y el crujiente Y el arma secreta Ahora Con los ramilletes pequeños De brocoy Que hemos previamente guisado Tenemos aceite Bien caliente Y lo vamos a pasar Por la masa de freír Y lo vamos a freír Te vas a encargar tú ¿Te parece? Ya esto lo podemos retirar Sí, eso lo podemos retirar Para que nos quede liberado Eso es El espacio Venga, que yo te echo una mano Mira que arte Mira la niña Lo que hace Mira Si no te hacía yo en la cocina A ver Manolo La familia hay que alimentarla O sea, lo que hacemos es Y yo hago todo en mi casa Eso es No vayas a pensar que solamente canto Así, envuelve yo Cantamos Hacemos cocina Muy bien En casa, por ejemplo Nos juntamos siempre los fines de semana Así Vale Bueno, y ahora para adentro Ay, por favor Yo quiero ir a esa casa de rada azul Maravillosa Oye, ahora esto te toca a ti Ok Y tu marido Celestino Que es un anfitrión maravilloso Vamos Esto ahora a la sartén Escurrimos un poquito el exceso de masa Y para adentro Recuerden cómo preparamos esa masita Perfecto Que era Harina Harina de maíz De maíz Harina de trigo A partes iguales Y agua fría hasta que espese Mezclar, espesar y punto Y punto Nada más Perfecto, Josefina Muy bien Muy bien Qué buena pinta tiene eso Oye, y a freír Y a freír Y se nos queda como si fuera Es una croqueta, ¿no? Con esto lo que hacemos Es aportar una textura diferente A una crema Sí Que siempre es agradecido Que tenga las elaboraciones Diferentes texturas Y se puede, por ejemplo Combinar con Por ejemplo, yo que sé No invente Deja de que invente, Emanuel Por favor, no me voy a acudarte Un escalope ¿Para esto? Sí Claro, perfectamente Oye, esto sería como una especie de buñuelos, ¿no? Sí, un buñuelo Una cremita de buñuelos Una masa de tempura Una masa de tempura Josefina, vente para acá Vete para el centro, mi vida Aquí Gracias Cierra tus ojitos ¿Sí? ¿Por qué? Sí Porque te voy a vendar Bueno, no hace falta que los cierres Te voy a vender ¿Para qué los vas a cerrar? Manolo Te voy a vender Manolo, ¿me vas a freír? No, mi amor No, mi amor A ver Bueno, vamos a ver ¿Qué vas a hacer? Vamos a ver De frente, de frente De frente, ahí Ay, madre O Vicente Fernández Pues va a ser que no Vicente Fernández Alejandro ¿Te gustaría? Hombre, me encantaría Alejandro Fernández Me encantaría Pues no Aquí al que tenemos como mucho Es al chef Alejandro Alejandro Poco más Bueno, bueno ¿Preparada? Venga Oye, ¿y David Bustamante no te gusta? Pues ¿David Bisbal? Pues mira, sí viene una generación bonita de gente que que bueno que está haciendo buena música y bueno que yo también estas cosas caliente 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 atención tu hija gabriela pues mira tu hija gabriela que no la conoce este hocico no te resulta conocido pues me llamaron por otro lado a escondidas a pagarte una sorpresa oye gabriela decía tu madre que cantas y que le encanta cantar contigo y a mí me encanta cantar con ella bueno empecé por ella y con ella y la verdad es que siempre ha sido un placer para mí acompañarla siempre en todos los los conciertos que ha hecho es mi maestro también bueno quiero que vean esto por favor pongan las dos madre e hija atentas a este momento mira ahí me considero muy afortunada de tener una hija como tú entonces como sabe cantar y bien bonito le voy a pedir que haga este tema para ustedes gabriela suárez si no se nos dejan nos vamos a un rincón cerca del cielo yo creo podemos ver yo pienso que tú y yo podemos ser felices aquí es guapa yo estoy orgullosa y espero que algún día siga mis pasos amanecí otra vez entre tus brazos y desperté llorando de alegría me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando y desperté llorando y despertaste tú casi dormida y me querías decir no sé qué cosa pero callé tu boca con mis besos y así pasaron muchas muchas horas que cosa más bonita cuando la luz del cielo iluminó su cara yo me volví a meter yo me volví a meter entre tus brazos yo me volví a meter entre tus brazos y así pasaron muchas muchas horas muchas horas dios mío bienvenidas chicas esto uno tiene que coger respiro resuello vamos a repasar porque insisto tenemos que irnos a fuego en caliente porque hay que coger resuello bueno repasito rápido y la crema que hemos rectificado el pan y lo hemos puesto a tostar el último que nos quedaba con un poquito de aceite de oliva en una sartén bien caliente por aquí los crujientes te dejamos el broco y en tempura que hemos frito y hemos reservado y nada más que nos queda emplatar y disfrutar nos vamos a Fuencaliente chicas para recoger resuello brócoli en Fuencaliente en La Palma con quesito quesito palmero rico rico que lo vemos miren que colores esta obra de arte gastronómica se llama brócoli con salsa de queso palmero estamos en Fuencaliente en La Isla de La Palma y tú David nos vas a enseñar a hacerlo ¿no? claro que sí es súper fácil es sencillito súper fácil hasta tú lo podrías hacer ¿tú crees? sí, sí, cómo no venga, vamos soy David Lana el propietario de la Casa del Volcán en realidad soy ingeniero agrónomo ingeniero técnico agrícola cocinero autodidacta y dándole valor a los productos de la isla porque te das cuenta cuando sales fuera de lo únicos y diferentes que son bienvenidos a mi casa la Casa del Volcán tu casa nunca mejor dicho ¿no? porque vives ahí sí, en la planta alta terminas de trabajar y dices ay, me voy para casa subes las escaleras y ya está exacto dejamos poca gasolina hasta ir al trabajo miren, miren este queso esto pesa por lo menos cinco kilitos se lleva cinco o seis kilos viene del municipio de Garafía de Cabra Palmera vamos a intentar hacerlo más o menos homogéneo de tamaño de los arbolitos David, tú en su momento hiciste un estudio de las verduras de las frutas y las hortalizas que se consumen aquí en La Palma ¿no? ¿qué posición tenía el breque? bueno, la verdad que de las últimas muy baja muy atrás aquí consumimos poco bueno, ¿y ahora? rallamos un poquito de queso ¿a quién tenemos aquí? galletas galletas hola galletas quiere un poquito de queso ¿quién es galletas? una perrita abandonada que llegó a este restaurante vive aquí, vive aquí vamos nosotros le damos la comida y tiene aquí la casita tú llevas el esto de aquí vamos para adentro con el agua que haya empezado a hervir echamos el breque mientras se está guisando el breque ya podemos ir calentando la nata para hacer la salsita ¿no? y el quesito ¿no? rallado el quesito remover para intentar que no se formen grumos escurrimos un poquito el agua caliente y lo metemos en agua con hielo para que mantenga un poquito el color y cortar rápido la cocción pues David llegó lo mejor ¿no? la recompensa esto más que comer es una experiencia para los sentidos una experiencia con diferentes sabores bonito David muchas gracias y gracias David porque tengo que decirlo David hoy está librando y está haciéndonos un favor así que muchísimas gracias a ustedes viva el brócoli gracias que rico ese brócoli con quesito palmero ya tenemos por allí el pan tostadito nuestros crujientes el pan tostadito y la crema rectificada nada más que nos queda a ver cremita rectificada a ver si no te quedó salada vamos a ver me extraña que hayas comido tú aquí salado de mi mano no si por eso te lo digo pero yo siempre hoy tengo que reconocer que me he amaguado un poco bueno pues creo que hoy porque siempre me das la oportunidad a mí de probar y hoy no cierto hoy no pues vamos a ver vamos a ver bueno chicas ¿qué les parece? me encanta una pinta aparte que hay que cuidarse y esto es algo muy sano esto es sano y rico que a veces uno dice oye ¿por qué no puede ser las cosas sanas y ricas? pues este es el caso ¿tú cocinas Gabriela? sí, sí esto va a haber para todo tú tranquila ¿cocinas Gabriela? bueno un poquito sí pero es verdad que me gusta también un poco experimentar un poco la comida es verdad que es verdad que tu madre hace unas paellas fantásticas hace unas paellas espectaculares yo el arroz es mi comida preferida así que espero ser invitado a esa paella porque el arroz es mi comida preferida mi comida preferida a ver si es verdad me has dado tu palabra yo voy a ir pero mira dime una cosa ella vive por supuesto a ti mi amor te llevo a la fin del mundo escucha una cosa ella vive contigo sí pero si ya la artista tiene manera de tirar solita claro pero hombre ¿por qué crees que estamos tan unidas? ¿que yo no me quiero despegar todavía? no en realidad lo que las une es Celestino sí también el padre de la criatura hombre claro un manager fantástico y un hombre que ha apoyado el talento canario bueno aquí lo tienen ustedes miren que cosita más linda más rica más un bello jardín gracias chicas de islas bonitas bajo un mismo cielo vestido de aurora y vas a decir lo mismo que yo lo mismo que yo que nunca has mirado tan lindo lugar como el que has visto ahora un bello jardín te vas a encontrar de islas bonitas bajo un mismo cielo vegetable de aurora y vas a decir y vas a decir lo mismo que yo lo mismo que yo no has mirado tan lindo vinito blanco seco de gran canaria para brindar por nuestras chicas por gabriela por josefina alemán por el talento canario chicos venga por el chef por alejandro que cocinas de maravilla de alejandro las cantan genial ha sido un placer pruébalo ahora toca probar es que rico como la brócolis de gran canaria prepárense un temita porque vamos a despedir y van a cantar y con eso lanzan crédito a nuestros compañeros pero hay ustedes tienen ustedes que probar primero por y con franqueza gracias familia por vernos nos encanta compartir con ustedes este ratito de televisión pero que sigan acostumbrándose muy rico con que nos despedimos chicas venga como han pasado los años las vueltas que dio la vida nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue envolviendo habrán pasado los años pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro adiós familia adiós familia